En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Cristo el Salvador, que ha dado la vida por nosotros, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo a Nicodemo, Ustedes tienen que renacer de lo alto, el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, Tú que eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Desde lo alto de la cruz, el Hijo de Dios salvó al mundo. Fue necesario tan alto gesto, martirial, de entrega radical, para que mirándolo a Él podamos también nosotros creer y llegar a la vida eterna. Pidámosle al Señor que en este tiempo pascual volquemos más y más la mirada a Jesús en el Calvario, no para quedarnos pegados en un signo de muerte, sino para reconocer en la cruz al Salvador del mundo. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que desde lo alto de la cruz les bendiga el Salvador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.